Sí, 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 indudablemente, indudablemente que sí. Bueno, hacemos contacto nueva vez ahora con Vladimir Paula, que está con Nicolás Hidalgo, diputado. Adelante, Vladi. Cobertura total, honor y gloria desde el Parque Duarte en San Francisco de Macorís. Actos conmemorativos al 208 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. En esta ocasión me encuentro junto al diputado de la provincia de Duarte, nuestro honorable diputado Nicolás Hidalgo. Pero Nicolás, la dominicanidad se encuentra de fiesta en el día de hoy. Sí, ciertamente, Vladi, para mí es un placer y un honor que ustedes hayan acogido a mi persona para esta entrevista. Un día como hoy, tan importante para la República Dominicana, pero en especial para San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y toda la región. ¿Cómo continúa el trabajo de Nicolás Hidalgo en la Cámara en beneficio de su legislación para la provincia y para todos los dominicanos? Sí, ciertamente que nosotros anunciamos en proceso de campaña una pliega de demanda y de solicitudes de resoluciones y proyectos que se están ya desarrollando en la Cámara de Diputados representadas por mi persona, Nicolás Hidalgo. Y dentro de ella están ya ejecutándose varias obras, tal como el reembolsamiento de la carretera desde la autopista Duarte hasta San Francisco de Macorís, la región. Para mí una satisfacción de darle de seguimiento a esos proyectos que dejaron los exdiputados como Olmedo Cava, Franklin Romero, y le estamos dando seguimiento y ahí están los resultados. Para mí un placer y un honor haber sometido el 13 de diciembre esa resolución para que la Cámara de Diputados pues naturalmente le diera seguimiento a ese proyecto que ya es un tramo carretera que era una necesidad para nosotros poder transitar y llegar desde Santo Domingo y desde diferentes puntos del país a esta pujante provincia de Duarte. La fecha es propicia para ratificar, para recordar el gran legado que nos ha dejado Juan Pablo Duarte. El mensaje final del diputado Nicolás Hidalgo para esa nueva generación. Ciertamente que en el día de hoy hemos recorrido el Parque Duarte donde está plasmada en exhibición una galería de la historia de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte y para nosotros lo de la provincia Duarte es un honor haber podido recibir y recibir esas orientaciones que sirven de alimento, de recto de alimentación a los franco-macorizanos y por qué no al país. Es una exhibición excelentemente bien detallada y bien presentada por las autoridades locales y nacionales. Así es que nosotros le agradecemos a esas autoridades que se han dado citas aquí desde Santo Domingo en representación de nuestro honorable presidente de la República Luis Rodolfo Abinader que han detallado con lujo y detalles cómo se celebra el día de hoy en San Francisco de Macorís y el país. Muchísimas gracias Nicolás Hidalgo, diputado de la provincia Duarte, honor, patria y gloria. Que viva la República Dominicana, que viva Juan Pablo Duarte. Cobertura total desde el Parque Duarte. Retorno con ustedes.